La verdad que, bueno, contento que, como decía Matías ahí, que los pibes por lo menos tengan una experiencia lo que es estar arriba en calle, estar en contacto con el lado, con el río, y bueno, darle eso a los jóvenes y bueno, como decía, siempre colaborar, si se puede colaborar para que los jóvenes vean y prueben algo bueno y sano, bienvenido sea. Vamos a estar comenzando la semana siguiente, los martes y jueves de 9 a 12 horas en el canal El Calzoncillo, más conocido por los Beltranenses, va a estar a cargo Martín Música Fredo y Luján García en la actividad. Las escuelas, en principio, que hemos coordinado es el SEM número 55, el SET 29 y la escuela 178. Entre ellos serán grupos rotativos, esto no quiere decir que sean las únicas instituciones, sino que vamos a seguir trabajando para que se puedan los horarios utilizar de la mejor manera, que puedan ir rotando y que si no es en esta parte del año, el año siguiente se pueda mantener el canotaje. Esto es un programa de la Dirección de Educación Física, la que tengo a cargo, y venimos implementando a lo largo de toda la provincia y es una alegría que la podamos implementar acá en Luis Beltrán y ni hablar que se sume un recurso humano tan importante para nosotros en nuestra comunidad como es Martín Música Fredo. Y además en Luis Beltrán, donde estábamos riego del agua, la fiesta de los canales de riego, y queremos desarrollar lo que es el canotaje. ¿Cómo te tomó este ofrecimiento cuando te dijeron Martín, dale? Bien, bien. En el caso mío, bueno, van a ser dos veces a la semana, así que vamos a estar ahí. Yo estoy, bueno, laburando una chácara, así que vamos a hacer un hueco para poder darle algo a los jóvenes, que les está haciendo falta.